¿Qué es el trabajo en equipo? Con un trabajo que vaya todo el año 2021 fortaleciendo y potenciando acciones que venimos llevando adelante en cada una de las áreas. Un espacio donde estudiaremos, trabajaremos el diseño de talleres, capacitaciones y también de acciones que van a tener una expansión directa en barrios, municipios de la provincia. Desde mi área vamos a profundizar el tema a los efectos de hacer propuestas, propuestas abarcativas y multidisciplinarias a los efectos de tratar de atacar este gran problema que acaja la sociedad. Desde nuestra área estamos participando en eso, tratando diferentes temáticas, fortaleciendo el aspecto vinculado a la violencia de género y las distintas violencias, donde también vamos a participar con distintos organismos, no solo de la provincia, sino también que respondan lo que corresponde al Ministerio de Seguridad de la Nación.